Roger trabaja en la institución educativa Braulio de Campo Redondo, en Amazonas. Es profesor de comunicación. Antes de la pandemia, yo no tenía mucho compromiso con los problemas personales de los estudiantes. Ahora, yo los busco. Yo los ayudo. Tenemos un proyecto que se llama Cosechando Lectores. Sacamos los libros de la biblioteca y las llevamos a los espacios abiertos. Quiero sacar el máximo provecho de la naturaleza. Yo no soy Roger. Soy Alain. Estudié la primaria en un colegio nacional en Huaraz. Como sacaba buenas notas, en secundaria me cambiaron a un colegio privado. El primer día en el colegio privado, no entendí nada. Era el mejor alumno de mi promoción en el nacional, pero ahí no entendí nada. Me esforcé y llegué al tercer lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!